Ayer lunes asumió el cargo de director provincial del Servicio de Rentas Internas de la provincia del Cañar, Luis Felipe Jaramillo, en reemplazo de Francisco Ramírez, quien ocupó esa función por alrededor de seis meses. El nuevo director manifestó que su nombramiento se realizó por parte de la directora general del SREI, Marisol Andrade, quien ha confiado en su persona para que desempeñe esas funciones destinadas a tratar de buscar la equidad tributaria e ir posesionando en la mente de los ciudadanos la importancia de pagar los impuestos. Mi nombramiento como director provincial está desde el día de ayer, 9 de julio. Yo soy un funcionario de carrera del SREI, ya voy a cumplir en noviembre 18 años trabajando en el SREI y el año anterior estuve como director zonal. El nombramiento mío es en función de que la directora general del Servicio de Rentas Internas ha confiado en mí estas importantes y delicadas funciones, que es de tratar de buscar la equidad tributaria e ir posicionando en la mente de todos los ciudadanos en general la importancia de pagar los impuestos. Nuestra gestión acá se va a deber, primero con la apertura a los medios, entendiendo que los medios de prensa son nuestros aliados estratégicos para poder difundir la materia tributaria que necesitamos a la población. El trabajo va a ser, como ya lo han venido haciendo, de manera técnica, de manera honesta, de manera ética, pero tratando de llegar hacia aquellos sectores que no vienen declarando sus impuestos como debería ser. A criterio del nuevo director, la recaudación en la provincia del Cañar depende básicamente del sector público y de algunos grandes contribuyentes, entre estos Lácteo San Antonio, EQ2 y otras empresas, en función de las cuales se fijan las metas. En este ámbito informó que hasta el mes de mayo se han recaudado 16 millones de dólares, que da un cumplimiento del 91%, sin embargo, falta un 9%, ante lo cual está por reestructurar ciertos temas para cumplir con la meta establecida. El nuevo director en estos días enfocará su labor en difundir la ley de fomento productivo que en el tema tributario otorga beneficios y exoneraciones. Esta ley, sobre todo, tiene un montón de temas muy importantes en fomentar el emprendimiento, ayudar a todas las micro, a los pymes, a las empresas de la economía popular y solidaria a que puedan tener créditos blandos para que puedan seguir mejorando su actividad. Se ayuda a fomentar las inversiones en el tema turístico, se cuida el medio ambiente. También hay el tema que, como usted comenta, la remisión de multas, intereses y recargos. En el tema tributario tenemos esto. ¿Qué es básicamente? Se perdona las multas, los intereses y recargos que se han generado por el no cumplimiento a tiempo de las obligaciones tributarias. ¿Cuál es la característica principal para poderse hacer acreedor a esto? Es pagar el impuesto. Pagar el impuesto y las multas que se generan las vamos a condonar. Pero también involucra el tema de los GAT. Esto abarca todas las multas que se pueda tener con los GAT, al tema del IES, al tema del Banco Nacional de Fomento, que tenía esas deudas también se abarca, se abarca a las deudas que se tiene con los, en tema del tránsito. Está en manos del presidente constitucional de la República, el proyecto para vetar o hacer los cambios necesarios. Noticiero Contacto, Román Matute.